Bienvenidos a otro foro de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy tenemos una conversación muy especial para dar a conocer un estudio realizado en parte por profesionales puertorriqueños desde la diáspora. Se trata de un estudio sobre los retos, las luchas que se tienen en el área de hematología-oncología por la crisis que ha presentado el COVID-19 en América Latina. Así que vamos a presentar de inmediato a sus investigadoras, son todas eféminas, y tenemos por acá a Coral Olasagasti, la doctora Coral Olasagasti, quien es Fellow de la División de Hematología y Oncología de la Escuela de Medicina Soccer en Hofstra, Northwell, de Nueva York. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenos días. Me encuentro bien. Gracias por su invitación y por tenernos aquí con ustedes. Muy bien, y también tenemos a la doctora Ana Velázquez, quien es Fellow de la División de Hematología y Oncología del Programa Nacional Clínico de la Universidad de California. Saludos. Buenos días. Gracias por tenernos aquí. Claro que sí. En cualquier momento se va a unir con nosotros la investigadora principal, que es la doctora Carolina Bernabé, la vamos a introducir tan pronto se una a la conversación. El estudio, para aquellos que no lo conozcan, se llama Hola, ¿verdad? Hola COVID, y llama la atención. ¿Quién quiere explicar el origen del nombre? El estudio empezó y se llama Hola COVID-19. Las siglas son por Hematología y Oncología en Latinoamérica, y pues COVID-19 relacionado a la nueva pandemia del coronavirus. Y empezó entre nosotras tres que conocerá hoy la doctora Dumas, también es otra latina y líder en oncología, realmente pensando en qué podíamos hacer para identificar todos esos estragos que estaban ocurriendo con nuestros pacientes. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Ya terminaron, concluyeron el análisis o está en progreso la encuesta? La encuesta, el launching como tal del proyecto sale esta próxima semana, el 4 de agosto. Ya tenemos aprobación del IRP y hemos conectado con cientos de embajadores en diferentes partes de Latinoamérica y también colaboradores. Y el próximo paso, después, luego del launching el martes, entonces distribuir las encuestas para entonces comenzar luego el proceso como tal de analizar la data. Ok, qué bien. O sea, ustedes están en el proceso ya de distribuir la encuesta para comenzar a recopilar la información. ¿Cuánto tiempo piensan que va a durar o cuál es el término de duración del estudio? Pensamos que la encuesta va a estar abierta más o menos por dos meses para poder ayudar a que tengamos suficiente propagación entre todos los oncólogos y doctores de radiación y cirujanos oncólogos y otros especialistas que tratan pacientes con cáncer. Creemos que va a haber diferentes métodos en que la encuesta se va a lograr distribuir, obviamente dependiendo del país, así que queremos darle suficiente tiempo a que todos puedan participar y sus voces oírse. Doctora Lozagasti, ¿qué países ya han confirmado, si saben, verdad, y podemos tener una idea de con quiénes vamos a contar? Básicamente, si no estoy equivocada, tenemos embajadores y colaboradores de cada país de Latinoamérica. Ana Corrío, si estoy mal, yo creo que lo último que estábamos buscando eran colaboradores de Honduras, pero creo que a través de Twitter y social media hemos podido contactar a gente y tenemos colaboradores y embajadoras en cada país de Latinoamérica. De todos los hispanohablantes y Brasil. Claro, lo que ha ocurrido, que se puede llamar como positivo por la pandemia, es cómo se ha estrechado la colaboración de la comunidad científica y médica del planeta, ¿verdad? Que es increíble. Háblenme un poco de esa experiencia de ustedes como fellows, que están viviendo una situación única, que no han vivido todas las generaciones antes que ustedes, ¿verdad?, que existimos en el planeta. ¿Qué le ha parecido eso? El que se tiende, ¿verdad?, a través de la tecnología, ese lazo de colaboración, de amistad y de compartir información. Me gustaría una reacción de ambas sobre eso. Yo pienso que ha sido bien beneficioso. Pienso que obviamente todos estamos pasando por momentos bien difíciles y en cada uno de nosotros, nosotras en entrenamiento y en nuestro trabajo, han cambiado significativamente. Y parte del Silver Nighting y las cosas positivas que están pasando es poder conectar con otros científicos que están en otros lugares, porque todos estamos buscando lo mismo, el bien común, y tener suficiente data y más conocimiento sobre este virus y cómo ayudar a nuestros pacientes. Para nosotras, para mí personalmente, yo pienso que es una oportunidad de crecimiento espectacular en términos de poder conectar con otros, conexiones que van a durar, si Dios quiere, para el futuro. Lo que estamos tratando es de crear una red que sea de investigadores en diferentes países para que llegue a más colaboraciones. Similar al sentimiento de Ana, yo pienso lo mismo. Para mí fue súper interesante, lo que para nosotros comenzó como una idea, simplemente viendo el impacto de COVID en Latinoamérica, entre nosotras tres en WhatsApp, y ver la reacción de la gente y cómo la gente ha estado dispuesta y se han voluntariado a participar, y se han voluntariado, y de uno trae a 10 personas, y esas otras personas, así que yo conozco a estas otras personas, y ha sido bien emocionante y bien positivo el impacto que hemos creado, y saber que también todo el mundo está básicamente en el mismo estado mental, de que queremos unirnos y contribuir y colaborar juntos. Y como dice Ana, yo quiero ver que ese enlace dure a largo plazo, y esas conexiones también. Claro, y para que esta herramienta no solamente cree esos lazos, ¿verdad?, de intercambio profesional, es importante que sea una encuesta validada por las entidades concernidas. La doctora Lola Sagasti, usted mencionó una entidad en particular, me gustaría que hablara un poco de esa entidad, y por qué es importante que ellos aprueben lo que ustedes están haciendo. Claro, todo estudio que nosotros hacemos siempre lo sometemos bajo el IRB, en este caso lo sometimos bajo la Universidad de Wisconsin, porque es donde nuestra mentora, la doctora Duma, que lamentablemente no se pudo unir hoy, ella trabaja, y entonces para asegurarnos que estamos haciendo todo científicamente, y que tenemos aprobación, siempre es importante someter todo el proceso y el protocolo al IRB. IRB, para los que no somos del mundo de la medicina necesariamente, ¿qué entidad o institución es? El IRB es Institutional Review Board, y la mayoría de los centros académicos, universidades y centros que realizan investigación tienen uno, y básicamente es un comité que evalúa los estudios de investigación para que sean rigurosos, sean válidos, se mantengan con regulaciones de IPA, protejan a los participantes y a los pacientes. Claro, ve la política ética por protocolos, y es una revisión de pares, se ha unido la investigadora principal, tenemos por acá. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? La doctora Carolina Bernabé, permítame introducirla al público, es la hematóloga oncóloga en el Hospital Bronx Lebanon, de la ciudad de Nueva York, así que muchísimas gracias por haber llegado, sé que va camino también a hacer el trabajo clínico, o sea que es importante, ¿verdad? Y me parece fascinante que dentro de todo el trabajo que tienen ustedes en una pandemia, la mayoría de los médicos con los que hemos conversado han sacado tiempo para la investigación, para la colaboración, entendiendo la importancia. Háblanos un poco de eso, doctora, porque ya le pregunté a sus colegas sobre la oportunidad tan grande que presenta la pandemia del COVID de estrechar, ¿verdad?, lazos con la comunidad internacional en sus respectivas áreas, eso me parece que quizás iba a ser un poco más difícil bajo otras circunstancias. Sí, o sea, trabajando en el Bronx, ¿verdad?, estoy en contacto con la población latina, ¿verdad?, y las minorías. Entonces, trabajando como oncóloga durante COVID me tocó ser hospitalista para ayudar a la comunidad. Entonces me di cuenta de todos los struggling que estaban pasando en nuestra comunidad y me pregunté qué estaba pasando en nuestros países, ¿verdad?, en América Latina. Y es verdad que es un extra esfuerzo, ¿verdad?, pero creo que es muy importante saber ver cuáles son las limitaciones que nuestros colegas en América Central y en América Latina en general están pasando durante esta época, en especial ver en esta población que es mucho más vulnerable como son los pacientes con cáncer. Sí, ustedes tienen una idea de la disparidad quizás y si eso fue lo que les motivó a hacer la investigación, porque hay países que quizás tengan el desarrollo, el acceso a servicios, mientras que hay otros que quizás están bien carentes de recursos económicos para atajar el COVID. Esta es doctora, Bernabé. Bueno, sabemos que hay más mortalidad en aquellos pacientes latinos, ¿verdad?, y afroamericanos. sabemos que no todos los países en América Latina hay el mismo implemento en la medicina y el mismo implemento como es para implementar telemedicina. Va a depender mucho de ciudades principales, de sus pueblos, ¿verdad?, pero números exactos no podríamos tenerlos. Entonces, por eso es que queremos ver cuál es la diferencia en todos estos países o ver cuáles son, como decir, las limitaciones que cada uno está teniendo durante esta época de la pandemia. Pues hablemos específicamente quizás de algunas de las preguntas y contestaciones que están buscando ustedes. ¿Van a medir exclusivamente el rol y el papel, el struggle o la lucha del médico y todos los servicios ancillarios o también van a entrar a preguntas con los pacientes? ¿Quién me quiere hablar sobre la metodología? Creo que Ana va a ser la doctora Velázquez, va a ser la que nos ayude con eso. Mayormente nos estamos enfocando en los médicos y cuál ha sido la experiencia que han tenido tanto en cómo su práctica día a día se ha impactado en cuanto a volumen de pacientes que haya aumentado, disminuido, cómo han implementado cosas como la telemedicina que la doctora Bernabé estaba hablando, ya que eso ha sido algo que se ha implementado con fuerza básicamente en todo Estados Unidos y en Puerto Rico y en algunos otros países, pero sabemos que no todo el mundo tiene acceso. Otras áreas que estamos súper interesadas es también en cuanto a fatiga de los doctores y el nivel de trabajo. Y sabemos que muchos de los doctores que quizás antes no estaban en el hospital o hacían cuidado subespecialista, ahora tienen que estar tratando pacientes con COVID dependiendo de cuál sea la necesidad pública del país y el volumen de pacientes. Y la parte más importante, yo creo, en mi opinión, es saber cómo se ha impactado el tratamiento de nuestros pacientes. El tratamiento del cáncer es bien importante que se haga a tiempo. El tiempo es fundamental en términos de es algo que es curable o no, o se ha convertido en metastático. Y parte de las cosas que incidentalmente hemos visto y que estudios de nuestros colegas en Italia han demostrado es que ha habido cambios en cuanto a cómo podemos dar quimioterapia, radiación, cuándo cirugías que quizás eran para curar a alguien han ocurrido. Y todas estas cosas son porque los sistemas de salud están explotados, no pueden con volumen. Y hay un riesgo en traer a nuestros pacientes al hospital a estar expuestos a otras personas que pueden tener el coronavirus. Qué bien. Doctora Lozacati, Puerto Rico, ¿forma parte de esa encuesta o está clasificado dentro de Estados Unidos por propósitos, verdad, quizás culturales? Definitivamente forma parte de la encuesta. Ana y yo, siendo puertorriqueñas, desde el principio queríamos investigar cómo Puerto Rico sería afectado. Inclusive, cuando comenzó la idea, Puerto Rico, las medidas que había tomado eran excelentes y el impacto pensábamos que no iba a ser tan grave. Desafortunadamente, ahora vemos que la situación está cambiando y sería interesante saber cómo esto afecta a los pacientes puertorriqueños con cáncer y las prácticas de Puerto Rico, pero definitivamente no está atado a Estados Unidos, lo tenemos dentro de uno de los países. Qué interesante, porque precisamente fue un colega de ustedes, un doctor médico oncólogo en el Hospital Auxilio Mundo quien levantó la primera bandera, verá, sobre el paciente no típico que podía tener COVID, que era un paciente, verá, con cáncer, el doctor Cabanillas. Así que me parece muy, muy bien que lo hayan hecho y nos alegramos muchísimo. Así que cuando ya tengan los resultados, por favor, lo queremos compartir también con el público, con la comunidad, a través de este foro están invitados. Doctora Bernabé, buscando un poco, ahora haciendo un poquito de research, encontré que hay una encuesta parecida que se realizó en Europa, Estados Unidos y Canadá, obvió por completo, no incluyó esta parte de América Latina y los resultados son interesantes. ¿Ustedes qué es lo que piensan van a encontrar en esta encuesta? Estábamos leyendo, ¿verdad?, y haciendo la investigación. Sí, en Europa se han realizado estudios similares con pacientes. Obviamente la población es diferente, completamente, como habíamos hablado, el acceso a telemedicina es tal vez limitado, eso es lo que pensamos en América Latina. En Europa hicieron un estudio, básicamente en el Reino Unido, en pacientes que necesitaban cirugía o radiación, ¿verdad? Y se encontró que había pacientes que habían esperado hasta tres meses para tener una cirugía, en todos los estadios de cáncer, ¿verdad? Tanto con estadio tipo 1 como estadio tipo 4. Y sabemos que en estadio tipo 1, como dijo la doctora Velázquez, es muy esencial ir a cirugía porque estamos hablando de curación. Entonces, sabemos que el tiempo es muy importante en el tratamiento de cáncer. Entonces, no sabemos cuál va a ser los resultados, pero sería muy interesante saber cómo ha afectado la práctica de los oncólogos clínicos, ¿verdad? Aparte que conscientemente hemos tratado o tal vez nuestros colegas han tratado de elegir un régimen de quimioterapia pensando en el paciente, ¿verdad? Pensando en que quiere disminuir los efectos secundarios en un paciente que puede tener exposición al COVID o pacientes que van a necesitar menos intervención en el hospital o menos monitoreo en la clínica. Y no sabemos cómo eso va a afectar en la mortalidad. Entonces, sabiendo si hay cambios en la práctica, podemos ir al siguiente paso, ¿verdad? Entonces, esto solo son teorías, pero por eso estamos haciendo este estudio. Claro, así comienza todo experimento científico. Y, bueno, qué bueno significa que ustedes eventualmente, por lo que refieren, en la divulgación de esos resultados, ayudarán, contribuirán a políticas públicas, ¿no? A que cada país quizás vea y pueda tomar acción. ¿Eso es lo que ustedes concluyen o piensan que quizás eso tendría que ser otra etapa del proyecto? Claro, estamos tratando de ver cuáles fueron las limitaciones para luego ver cómo podemos resolver el problema. Qué bien. Me parece fascinante la contribución de ustedes en América Latina. Hace tanta falta el que podamos aunar recursos, conocimientos, hermanarnos, ¿verdad? Y apoyarnos mutuamente. Así que les auguro mucho éxito. Me gustaría que habláramos un poco de la encuesta, si ya la van a circular, desde cuándo, durante qué periodo los médicos, los clínicos van a poder participar. Ana, ¿quién habla de la encuesta? Yo, ok. La encuesta estamos planeando que se va a empezar a distribuir el día 4 de agosto, así que la próxima semana. Es una encuesta que va a ser en línea, así que se van a compartir vía e-mail con, tenemos casi mil diferentes especialistas en los contactos y tenemos muchos de ellos que son parte del equipo de investigación que van entonces a distribuir vía otros medios a otros profesionales de la salud en sus países. Tiene alrededor de 35 preguntas y debe tomar como 10 minutos, pero son bien enfocadas a esos temas en particular que discutimos y esperamos que todos aquellos profesionales de la salud que tratan pacientes con cáncer y a eso se dedican todos los días, puedan, uno, darnos un poco de su tiempo y otro ayudarnos a, en realidad, tener más personas que la contesten. Parte de nuestro approach en tratar de tener más personas que contesten va a ser también basado en el uso de social media. Hay plataformas como Twitter, en las cuales el grupo médico y académico está muy activo y han servido para nosotras para conectar y crear parte del estudio de trabajo. También esperamos que por medio de chats como WhatsApp, que existen también en la comunidad médica y sobre todo son súper populares en Latinoamérica, se pueda distribuir el estudio también. Qué bien. Y sabemos, no sabemos la cantidad del universo de profesionales de oncología y hematología en todos estos países. No tenemos tampoco ese censo, ¿verdad? Los números específicos no los tenemos, pero, como dice Ana, por ahora tenemos sobre mil potenciales participantes, así que estamos bien optimistas de que vamos a tener muchas respuestas y vamos a conocer cuáles son las limitaciones y los obstáculos de estas prácticas. Mil es un número bastante robusto comparado con otros estudios que he visto, ¿verdad? Porque dentro de la emergencia del COVID, muchos de estos estudios tienen que ser súper rápidos, responden, ¿verdad?, a necesidades inmediatas, etc. Ustedes en ese sentido tienen un poquito más de calma para poder elaborar y después hacer el análisis. Doctora, ¿eso fue por diseño, doctora Bernabé? Bueno, empezamos a ver cuáles... Primero hoy teníamos que hacer el protocolo, ¿verdad? Hicimos nuestras preguntas y básicamente fuimos viendo cuál fue la cantidad de colegas que tenemos, ¿verdad?, de los hematólogos, oncólogos en Latinoamérica. Tenemos mil por la comunicación que hemos tenido y hemos estado poniendo en Twitter y cada hematólogo o oncólogo se ha unido poco a poco. Pero no tenemos, como dijo la doctora Ola Zagasti, el número exacto de hematólogos y oncólogos que están en Latinoamérica. Claro, pero conociendo el potencial de las redes sociales, ese número podría fácilmente duplicarse rápidamente. Ya que estamos hablando del tema de oncología y hematología, me gustaría una reflexión de ustedes sobre cuál puede ser el panorama de los pacientes que en un inicio en muchos de los países se dieron órdenes, ¿verdad?, de lo que se llama el lockdown, quédese en su casa, no vaya a la sala de emergencia si no es necesario. Y eso pudo haber tenido un efecto devastador sobre esta población tan vulnerable. ¿Ustedes qué saben sobre eso y qué piensan pudo haber ocurrido? Vamos a comenzar con Ola Zagasti. Sí. Pues estando en Nueva York, básicamente durante el pico de la pandemia todo este mes estando en el hospital, nosotros vimos como usualmente en tiempos normales durante las consultas de hematología y oncología eran servicios bien ocupados y teníamos muchos pacientes presentándose a la sala de emergencia. Durante este tiempo de la pandemia los pacientes no llegaban, nuestras listas estaban vacías, no habían muchas consultas y si uno piensa, ah, pues excelente, los pacientes no están teniendo cáncer, sería un pensamiento bien naif porque no es la realidad, el cáncer no se detiene. Así que siempre fue una preocupación nuestra de que la gente aún con síntomas estaba retrasando buscar ayuda simplemente por el miedo de enfrentarse y posiblemente exponerse al COVID. Ahora mismo no sabemos cuáles son los efectos, pero la preocupación es que dentro de unos años veamos que la mortalidad va a incrementar porque no solamente van a ser diagnosticados en unos estadios más avanzados, pero también cosas importantes como screening, las mamografías, las colonoscopías, todo eso ha sido retrasado y eso es de suma preocupación para la comunidad oncológica y van a ver, vamos a tener que hacer estudios, van a tener que continuar a través de los años para ver cómo el impacto del COVID ha tenido en este tipo de población que están vulnerables. Claro que sí, estudios longitudinales, ¿verdad?, que se pueda retrasar a esta pandemia. La doctora Velázquez está en California. Allá, ¿cómo ha sido la experiencia? Yo estoy en San Francisco y gracias a Dios, San Francisco, pues el gobierno y las autoridades locales implementaron muchísimas reglas de restricción para tratar de disminuir el volumen de los casos. Aún nosotros nos encontramos en nuestro pico y ha sido una curva bastante plana, pero que ha aumentado un montón al volver a reabrir el estado y mientras otros estados como Texas, Arizona, que están más cerca de nosotros, también ha aumentado los casos muchísimo. Parte de lo que hemos visto aquí es que todos, básicamente, los pacientes que han sido diagnosticados con COVID son latinos. Se han hecho estudios en comunidades usando bloques de censo en el cual fuimos puerta por puerta en parque a realizar pruebas de COVID a los pacientes y entre todos los que tuvieron pruebas positivas, el 95% eran latinos. Así que esos números que son extremadamente alarmantes en términos de la comunidad y obviamente es relacionado a que vivimos en muchas personas por casa, no necesariamente podemos dejar de trabajar. Muchos de los latinos acá trabajan en restaurantes, hacen delivery, están trabajando en limpieza y tienen que continuar a trabajar para poder comer. Y ha sido algo que es bien impactante para la comunidad y por lo cual tenemos que hacer muchísimos esfuerzos para tratar de disminuir el contagio. En términos de los pacientes de cáncer, similar a la doctora Lázara, si hemos visto una disminución sustancial en el número de pacientes que vienen y nos visitan en el centro de cáncer de la Universidad de California de San Francisco y particularmente hemos empezado a ver cómo los estadios de cáncer que presentan son más avanzados. Aquí hay sistemas de salud pública bien fuertes de traer mamografía y screening y colonoscopía a pacientes en la comunidad, aunque no tengan plan médico, aunque sean inmigrantes y estén ilegales. Y lo que hemos visto es que los números en esos sistemas han bajado a menos de la mitad. Y las personas no están viniendo a hacerse sus pruebas de seguimiento y de screening. Y hemos empezado a ver mujeres que vienen con masas palpables de seno a diagnosticarse y cosas que pudimos haber identificado mucho antes. Dramática esa revelación. O sea, que los resultados del estudio van a ser realmente importantes. Doctora Bernabé, ¿cuál ha sido su experiencia clínica en Nueva York? Bueno, hemos visto que pacientes con cáncer han preferido quedarse en casa y no buscar ayuda porque dentro de lo que ellos están pensando es, yo ya estoy con un cáncer estadio 4 o un cualquier estadio avanzado, ¿verdad? Y ponerse en riesgo para contraer la infección del COVID es algo que los pone en mucha atención, ¿verdad? Ellos ya saben que son una población vulnerable como se ha demostrado y prefieren quedarse en casa a ponerse a exposición. Entonces, ellos prefieren evitar ese riesgo y buscar ayuda. Eso es como decir otro punto de que muy aparte de que va a haber delay en el screening, va a haber delay en curar a estos pacientes. Vemos también que los pacientes que ya están avanzados con estadio 4 prefieren seguir su medicina, no buscar al doctor, efectos secundarios, van a buscar medicinas en farmacias, pero no están buscando ayuda por toda esta dificultad o estrés que les da la infección del COVID. Claro, y por eso también hay que difundir un poco más el acceso. ¿Quién está dando servicio de telemedicina? A ver cómo ayudar a estos pacientes a que lo entiendan y lo puedan acceder. Así que, por favor, compartan con nosotros el desarrollo de la encuesta, el 4 de la cita para el lanzamiento. Así que, vemos que otros colegas de ustedes en Puerto Rico que vean esta entrevista en América Latina porque llegamos a América Latina a través de nuestra plataforma de Facebook y nuestra web page pues que por favor se puedan unir. Me gustaría si alguno tiene preguntas a dónde se pueden dirigir si se pueden comunicar directamente con ustedes para saber más quizás cómo colaborar con ustedes. Sí, todas estamos en social media, en Twitter y aparte tenemos un email del estudio que es holacobar19study a gmail.com así que cualquier pregunta pueden también enviarla ahí. Doctora Bernabé, si alguien quisiera comunicarse, saber su experiencia, quizás formar parte de una nueva etapa del estudio, estoy segura que ustedes también van a necesitar ayuda en ese sentido. Sí, tenemos, de hecho ya hemos tenido algunos colegas que han estado interesados, ¿verdad? en la siguiente etapa o en formar parte o también en hacer esta investigación en otras áreas, ¿verdad? Así que nos pueden contactar por Twitter, somos muy accesibles por Twitter, así que nos podrían contactar por ese medio o por mail, pero yo creo que lo mejor son las redes sociales que estamos disponibles para ayudar en futuras colaboraciones. Doctora Lazzagasti, ¿cómo la consiguen? Igual nos pueden contactar por Twitter, todas tenemos nuestro handle, el mío es holazagasti, inclusive Facebook es también una opción que podemos estar a encontrarnos y por el email como dijo Ana del estudio. Nosotros, mientras más gente mejor, así que bienvenidos todos los que tengan preguntas, los que quieran colaborar o los que quieran formar parte del estudio, siempre estamos dispuestos a tener más gente. Y tenemos un hashtag también, disculpe, en Twitter que los registramos del estudio y es hashtag hola COVID-19. ¿Sin punto? Sí, sin punto, todo corrido. Sin punto, sin dash, sin nada, todo corrido. Hola COVID-19, que si uno lo cliquea ahí en Twitter, entonces, nos va a llevar o nos va a facilitar llegar a nuestro profile, inclusive. se me quedó preguntar sobre el financiamiento de este tipo de estudios, doctora, ¿ustedes cuentan con algún tipo de beca, de grant, cómo lo están trabajando en términos económicos, financieros? No tenemos grant, la beca lo vamos a, simplemente, del trabajo voluntarioso nuestro, y de los colaboradores, el end goal principal es, obviamente, eventualmente tener una publicación que sea, que en un journal que sea, este, bastante reprimido y así, eso es todo lo que nosotros de verdad queremos, simplemente, traer awareness al impacto a Latinoamérica porque no se escucha mucho en Estados Unidos y nosotras como latinas queremos poner a Latinoamérica por delante y saber que esto también es un problema, así que eso es todo lo que necesitamos por ahora. Qué bien, algún comentario tanto de la doctora Bernabé como de la doctora Velázquez para despedirnos ya de la entrevista y dejar que el público circule esta comunicación, le den share y la puedan replicar con otros oncólogos, hematólogos tanto en Puerto Rico como en América Latina. Te damos gracias por habernos entrevistado, ¿verdad?, el día de hoy y por llevar ese mensaje en América Latina es importante, como dijo la doctora la Sagasti mientras más personas que colaboren y aporten más impactful va a ser el estudio, ¿verdad? Lo más importante para nosotras es traer awareness como dijo la doctora la Sagasti de los obstáculos que los oncólogos están pasando en América Latina y por eso necesitamos, nosotros estamos tratando de darles voz, así que necesitamos su ayuda para poder dar a conocer lo que está pasando, así que por favor únanse, usen Twitter, Facebook, cualquier medio social de su preferencia y estamos reachable, así que con el internet y las cuentas de Twitter nos pueden escribir en cualquier momento. Doctora Velázquez. Igual, muy agradecida de que nos haya dado plataforma para poder pues compartir nuestro estudio con el resto y con la comunidad médica de Puerto Rico porque definitivamente queremos incluirlos y darle voz de cuáles son los problemas que están enfrentando y yo creo que parte de lo más importante que también vamos a sacar de esto es dar plataforma a los médicos latinos a unirse, a escucharse y sobre todo a las mujeres que somos una minoría en el campo y demostrar que nosotras tenemos ideales, tenemos mucha voluntariedad y podemos también ayudar a unir la profesión. Claro, yo honrada de ayudar a canalizar lo que ustedes quieren comunicar al planeta América Latina y qué bueno que sí, las mujeres en el área de salud están haciendo un trabajo excepcional y estoy segura que eso también va a formar parte de algún estudio más adelante como resultado de la proporción de mujeres en el campo de la salud. Así que muchísimas gracias, muy honrada de haber compartido este espacio con ustedes, mujeres profesionales jóvenes, científicas jóvenes que además están haciendo trabajo voluntario además del trabajo clínico, así que creo que es un gran ejemplo para la comunidad y todo el que quiere estudiar, estudiar medicina, estudiar en el área de salud para que sepan que además del trabajo también hay que seguir investigando y muchas veces hacerlo en el trabajo voluntario porque la recompensa es añadidura, viene en otras formas. Muchísimas gracias, muy honrada. Gracias por tenernos. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes y le pedimos que por favor difundan esta información, la compartan y sobre todo si conoce a algún hematólogo o oncólogo pues ya saben pueden participar de esta encuesta, este estudio que comienza a partir del 4 de agosto para detalles, le da replay a la entrevista de esta grabación y se enteran. Además pueden escuchar la conversación en podcast a través de la plataforma SoundCloud y seguirnos en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP. Que tengan un magnífico día y muchísimas gracias, mucho éxito.